Música Sean cordialmente bienvenidos a este su noticiero FTV Diario Iglesia en Camino. Una vez más, su amigo Augusto Vanegas en compañía de nuestra compañera Adaluz San Julio. Buenas tardes, Augusto. Buenas tardes, amigos televidentes. Y hoy se ha realizado la audiencia general en la Plaza San Pedro. El Papa Francisco ha aprovechado para invitar a los jóvenes a preguntarse qué están buscando porque Dios no quiere cristianos tristes. Estos seis niños han hecho el viaje de su vida. Cuando el Papa llegó a la Plaza de San Pedro, les pidió que lo acompañaran durante el recorrido para saludar a los peregrinos y se lo pasaron en grande. Luego, durante la catequesis semanal, el Papa propuso a los cristianos que cuando atraviesen momentos de dificultad, traigan a la memoria los recuerdos de sus primeros encuentros con Jesús. Dijo que Jesús no se cansó de plantear a las personas una profunda pregunta. El Papa explicó que Dios no quiere personas que le sigan tristes y sin ganas, sino hombres y mujeres que custodian en la mirada la chispa del primer encuentro con Jesús. Tantos de nosotros, tantos cristianos, vemos entre nosotros que con los ojos te transmiten la gloria de la fe. El Papa recordó que esta semana, católicos y ortodoxos conmemoran la jornada de oración por la custodia de la naturaleza, y anunció que para celebrarla publicará un mensaje escrito junto al patriarca ecuménico Bartolomé. Hacemos en otro apelo a cuantos ocupan roles influentes a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, que más sufren por los equilibrios ecológicos. Entre el público había algunos jugadores del Chapecoense, el equipo de fútbol brasileño que perdió gran parte de su plantilla en un accidente de avión en 2016. El mensaje central de la catequesis del Papa Francisco vuelve a ser la esperanza, invitándonos a todos a recordar el momento en que Dios nos ha llamado. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la relación entre la esperanza y la memoria de la vocación. Los primeros discípulos de Jesús recordaban de forma nítida el momento de su llamada. Juan y Andrés escucharon cómo su maestro Juan el Bautista decía de Jesús, ese es el Cordero de Dios. Esta fue la chispa que dio comienzo a su historia de seguimiento. El Señor fue el Señor, ellos iniciaron a estar con Él y muy pronto se transformaron en misioneros, haciendo que sus hermanos Simón y Santiago también siguieran a Jesús. Nosotros, ¿cómo podemos descubrir nuestra vocación? se puede hallar de muchas formas, pero toda vocación, ya sea al matrimonio, al sacerdocio o a la vida consagrada, comienza con un encuentro personal con Jesús que nos llena de inmensa alegría. El Señor no quiere que lo sigamos sin ganas, sino con el corazón lleno de gozo, y esa felicidad de estar con Él es la que evangeliza al mundo. El cristiano, como la Virgen María, conserva en su corazón la llama del primer encuentro con el Señor, y ante las pruebas de la vida vuelve a ese segundo fuego que lo conforta y que fue encendido una vez para siempre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los animo a que se acuerden de ese primer encuentro con Jesús en su vida, para que puedan revivar ese fuego de amor que los invita a seguirle con alegría y que llama de esperanza. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Y como vio el equipo brasileño que perdió parte de sus jugadores en un accidente aéreo, estuvo durante la audiencia general y se dio la oportunidad de compartir un momento especial junto al Papa Francisco. El Papa Francisco saludó personalmente a estos dos jugadores que sobrevivieron a la tragedia aérea del Chapecoense. La mayoría de los jugadores de este equipo brasileño fallecieron en un accidente de avión en Colombia el 28 de noviembre de 2016. El presidente del equipo regaló al Papa una camiseta y el alcalde le invitó a visitar su ciudad. Luego el Papa se detuvo emocionado con los familiares de los jugadores fallecidos. También saludó a los nuevos jugadores, entre ellos hay algún argentino. Esta semana tendrán un partido amistoso en esta ciudad contra la Roma en recuerdo de los desaparecidos. Y se ha anunciado el viaje del Papa Francisco para el mes de noviembre a Birmania y luego a Bangladesh. Este es el lema y logo de Birmania. La Santa Sede ha anunciado que el Papa Francisco viajará del 27 al 30 de noviembre a Birmania y visitará las ciudades de Rangón y Naypitau. Amor y paz es el lema de la visita del Papa Francisco. La paz cristiana está basada en el amor. No puede haber paz sin amor. El amor, lo que la gente de Birmania más valora, es lo que continuará el camino de la paz. La visita de nuestro Santo Padre es promover el amor y la paz en Birmania. El logo oficial del viaje a Birmania es una forma de corazón. La tierra común del cristianismo y el budismo es el amor. Es un concepto que crea mutuo respeto y aceptación entre los cristianos y los budistas. Las cintas que forman el corazón son dos banderas. Una es la del Vaticano, amarillo y blanco, y la otra, amarillo, verde y rojo, es la de Birmania. El mapa de Birmania está pintado con los colores del arco iris y significa la multietnicidad de Birmania. El país tiene ocho comunidades municipales y otros 135 grupos étnicos con diferentes idiomas, dialectos y culturas. En el logo aparece también el Santo Padre con una paloma. Esto quiere decir que el Papa es mensajero de la paz. Veamos ahora el lema y logo con su significado que se ha elegido para el viaje del Papa Francisco a Bangladesh. Su santidad, el Papa Francisco viajará del 30 de noviembre al 2 de diciembre a Dhaka, en Bangladesh. El lema del viaje del Papa Francisco a Bangladesh es Armonía y Paz, y el logo presenta los elementos del pájaro de la paz, la cruz y la espala, la flor nacional. El lema elegido para la visita del Santo Padre a Bangladesh, Armonía y Paz, simboliza la realidad y al mismo tiempo la aspiración a la armonía entre las religiones, culturas, gentes, sociedad, historia, herencia y tradiciones en Bangladesh, señala la Santa Sede en el documento. La realidad de la experiencia de la paz, así como la aspiración en un futuro con visión a la humanidad integrada y el desarrollo espiritual en Bangladesh. El logo contiene varios elementos. El pájaro de la paz, simboliza al Santo Padre Francisco, el embajador de la armonía y de la paz en la tierra y su espíritu libre. Su presencia es una celebración de gozo para la nación y para la iglesia. La cruz y la espala, la cruz simboliza la presencia de Cristo y el amor de Dios a la humanidad. La gente de Bangladesh, multicultural y multirreligiosa, conviven juntos en un espíritu de armonía fundado en el bien común, representado por la flor nacional, la espala. Esto también simboliza la vida y la esperanza y expresa que nuestra fe está muy viva a pesar de ser pocos. El pájaro y la flor representan también la madre tierra, nuestra casa común. Los colores. El verde, el rojo y el amarillo son los colores nacionales de Bangladesh y del Vaticano. La combinación de estos colores simbolizan la unidad y la amistad entre el Vaticano y Bangladesh, recordando el hecho de que el Vaticano fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Bangladesh en 1971. El color azul en escrito representa el símbolo de la paz y el agua clara de los ríos de Bangladesh. Realizamos una pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso con más de este espacio informativo PTB Diario Iglesia en Camino y aunque su fiesta universal se celebra el día 23, hoy 30 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima en el Perú y otros países. Ella es patrona de Perú, América y las Filipinas. La primera santa de América que solía decir cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. El señor Francisco, para presidir las celebraciones por la clausura del jubileo de los 400 años de la muerte de la santa, elevó sus oraciones para que la primera santa de América ilumine y proteja al Perú. Estoy aquí, en esta hermosa ciudad de Lima, para cumplir con un honroso encargo que me ha hecho el Santo Padre Francisco. Francisco, ha querido que venga a Lima como su enviado extraordinario para presidir este gran acontecimiento que vamos a vivir, los 400 años de la entrada al cielo de Santa Rosa de Lima. Que Santa Rosa siga iluminando, protegiendo a quienes habitamos en Lima, en el Perú y en América toda. Para que, unidos en el amor y en la esperanza, proyectemos nuestra existencia hacia la consolidación de un reino querido por Dios. Reino de paz, reino de unidad, reino de progreso y reino de lealtad a nuestro compromiso de seguidores y discípulos del Señor. Muchas gracias. Y todo está listo para la visita del Papa a Colombia. Esto lo afirmó Monseñor Fabio Suez Cunmutis durante el lanzamiento oficial de la visita apostólica del Santo Padre. Todo está preparado, los corazones están dispuestos, los escenarios se están construyendo y se están habilitando. Hay pequeños detalles, como siempre, al final de una etapa preparatoria, pero podemos decirle al Papa que Colombia está lista para recibirlo. Colombia quiere que usted venga, que esté entre nosotros y que llene nuestro corazón de Jesús, es decir, de entusiasmo, de alegría, porque los colombianos tenemos que creer en nosotros mismos y tenemos que hacernos responsables de un futuro de paz. El Papa Francisco es el tercero en visitar Colombia. En el siguiente video podrá conocer cómo fueron las visitas anteriores por parte de los sumos pontífices. Francisco en Colombia Fue el jueves 22 de agosto de 1968 cuando Pablo VI llegó a Bogotá, convirtiéndose en el primer Papa que visitaba Latinoamérica y su destino fue Colombia. Ese día, desde el templete eucarístico ubicado donde hoy queda el Parque Simón Bolívar, construido para la ocasión, Pablo VI presidió una ceremonia de ordenación de sacerdotes, matrimonios y bautizos. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, el pontífice visitó el barrio Venecia donde celebró una concurrida eucaristía. Posteriormente inauguró la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano en la Catedral Primada de Colombia. Se despidió del suelo colombiano asegurando, no te decimos adiós Colombia porque te veíamos más que nunca en el corazón. 18 años después, uno de los papas más carismáticos de la historia llegó al país. El 2 de julio de 1986, Juan Pablo II aterrizó en un Boeing 747 de Alitalia, en el que era su viaje número 30 fuera de Italia y fue recibido por el presidente Belisario Betancur. Los niños fueron sus anfitriones en Cali donde les pidió que oraran mucho por el Papa. Sois mis colaboradores, pequeños, grandes, en la difusión del Evangelio. Otra de las visitas memorables fue a Chiquinquirá, donde dejó un mensaje de paz y humildad. En Cartagena visitó la tumba de San Pedro Claver para promover el respeto por los derechos humanos. El sumo pontífice se despidió de Colombia ante una multitudinaria manifestación de apoyo en Barranquilla. ¿Y cuánto cuesta la visita del Papa Francisco a Colombia? El periodista Frank Zapata ha explicado el costo real de este viaje en su cuenta de YouTube. La visita del Papa a Colombia costará al gobierno nacional 28 mil millones de pesos. Es justo gastar tanto dinero. O mejor ese dinero podríamos invertirlo en la educación, salud, en empleo, en los pobres. Soy Frank Zapata y les doy la bienvenida a nuestro tema de la semana. A mí también me preocupan mucho los pobres, muchísimo, y la forma en que se invierte el dinero. El Papa visitará cuatro ciudades. Vamos a enfocarnos en una de ellas, Medellín. El Estado tendrá que invertir alrededor de 2 millones de dólares por un solo día. La logística de los eventos, mejoramiento de las vías, publicidad, etc. Hasta este momento, de verdad que resulta bastante escandaloso el costo de este evento. Pero según la Alcaldía de Medellín, aunque se invierten 2 millones de dólares, el beneficio monetario será de 22.4 millones de dólares. Es decir que en un solo día inviertes 2 millones, los recuperas y ganas 20 más. Por supuesto que con 22 millones de dólares puedes generar mucho más empleo, educación y ayudar a los pobres que con tan solo 2 millones. ¿De dónde vienen esos ingresos? De más de 176.000 turistas que vendrán a la ciudad. El 90% de los hoteles llenos, las ventas informales de camisetas, manillas, relojes, etc. Según el vicepresidente de Colombia, el general Oscar Naranjo, el gobierno nacional destinará aproximadamente 10 millones de dólares para la visita del Papa. Solo en Medellín ya se recupera ese dinero y se ganan 13 millones más. Pero además, según el distrito, Bogotá espera ingresos por 30 millones de dólares y Cartagena y Villavicencio también tendrán ingresos significativos. Paraguay con la visita del Papa ganó 200 millones de dólares, México 127 millones. Económicamente siempre ayuda mucho la visita de un Papa. Además conocemos al Papa Francisco. Su sencillez lo hace todo más fácil. Por ejemplo, viene en un vuelo comercial de Alitalia sin comodidades especiales. General Motors le donó el Papa Móvil y rechazó cualquier tipo de vehículo blindado. Cuando vino el presidente Obama y su equipo, utilizaron todo el Hotel Hilton de Cartagena, 341 habitaciones. El presidente escogió la suite presidencial, que al día de hoy cuesta 400 dólares la noche y mide 163 metros cuadrados. El Papa no va a ningún hotel, va a una casa de la iglesia en Bogotá, la nusiatura, que no le cuesta nada y su habitación no mide más de 30 metros cuadrados. Pero el beneficio más importante de la visita del Papa no es ni será lo económico. La esperanza, las ganas de soñar, la alegría, la sanación que trae la visita de un Papa es incalculable. La sensación de gozo que experimentan los países después de la visita de un Papa es inimaginable. El Papa viene a sembrar alegría en todos los corazones, como lo hará con los niños portadores del VIH de la Fundación Llano Amor de Villavicencio. Devolverle la esperanza a estos niños no tiene precio. También estará en los hogares infantiles San José en Medellín, lugar que alberga a niños huérfanos. El Papa viene a hablarnos de paz. Desafortunadamente, en nuestro país la palabra paz se ha politizado, pero el Papa viene a hablar es de la paz de Cristo, esa paz que nos hace felices y que nos ayudará a sanarnos y a reconciliarnos con Dios y nuestros hermanos. Definitivamente la paz y la esperanza que lleva el Papa Francisco al país hermano Colombia no tiene precio. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Gretel en el segmento Anótalo. Muchísimas gracias, bienvenidos a este subsegmento Anótalo. Espero que ya hayan sacado su celular, un papel, una pluma, porque lo que viene este fin de semana no se lo pueden perder. La Pastoral Vocacional del Seminario Mayor San José te invitan a la segunda jornada vocacional 2017, del 1 al 3 de septiembre en las instalaciones. Para poder asistir debes preinscribirte y es hasta hoy 30 de agosto donde tienes oportunidad para hacerlo, llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si eres varón y estás descubriendo cuál es tu vocación, no puedes faltar a esta segunda jornada vocacional. Y este sábado 2 de septiembre no te puedes perder el gran concierto católico Haciendo Lío, en la parroquia El Señor de los Milagros en la pulida Villa Lucre. La donación es solamente de 5 balboas y es pro construcción del nuevo templo. Tendrán la participación de Marisol Carrasco, Alberto Prado, Juan Güey y José Berastegui y su banda. No se lo pueden perder a partir de las 8 de la noche en el Templo del Señor de los Milagros en la pulida Villa Lucre. La Arquidiócesis de Panamá y FTV te invitamos al primer congreso mariano mariológico, que se estará realizando desde este viernes hasta el 3 de septiembre en el Teatro Anayansi en Atlapa, con el lema María, Madre de la Evangelización de América. Vendrán expositores de todas partes del mundo a ahondar más sobre la doctrina mariana, en preparación a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. La donación es a partir de 15 balboas y los boletos pueden conseguirlo en la librería San Pablo, aquí en FTV, en Flor de Lis o en la librería Católica. Ya saben, no se lo pueden perder a partir de este viernes 1 de septiembre. Bien, y ya saben cuáles son las actividades para este fin de semana. No se la pueden perder porque hay de todo, desde jornada vocacional, concierto hasta un congreso. Les recordamos también nuestras redes sociales para saber más de lo que acontece en la iglesia en arroba ptv05, en Instagram, Facebook y Twitter. Y también nos pueden escribir al correo diario arroba ptv.org y estaremos anunciando las actividades de su parroquia o movimiento en este su espacio. Anótalo. Volvemos con más de su noticiero. Muchísimas gracias a Gretel por esta información y también los invitamos a que puedan anotar y buscar la nueva aplicación que se ha lanzado, el Arzobispado de Lima en Parú. Esta aplicación, verdad, y sitio web conmemora los 400 años del fallecimiento de Santa Rosa de Lima. Ya sabe, puede buscarlo para su celular totalmente gratis en Play Store con el nombre Rosa de Lima o en la página web www.rosadelima.p, una iniciativa del Arzobispado de Perú. Nos despedimos dejándolos con este avance de Una Rosa para el Mundo, documental dedicado a Santa Rosa de Lima. Que tengan buenas tardes y los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Que tengan buenas tardes y los esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.